Porque me gusta nomás entreverarme en la rueda Tal vez que mi canto pueda llegar largando de atrás Con mi guitarra al compás de una milonga campera Voy a largar campo afuera el deseo que me domina De cantar como Argentina por mi patria y mi bandera No pido ni doy revancha y aunque soy una mujer El que me quiera correr que elija caballo y cancha Mi tierra es extensa y ancha pero no es longa patiento Y aunque en algunos intentos más de uno quiso ofenderla Mujeres pa' defenderla salían por los cuatro vientos Por eso pensando en ellas porque me gusta nomás No voy a aflojar jamás y pienso seguir sus huellas Me guían esas estrellas pa' defender a lo nuestro Y aunque tal vez no demuestro que pueda quererlo tanto Como otros cantan yo canto Martín Fierro es mi maestro Pero si un día el destino pone mi suerte en balanza Y con mi canto no alcanza pa' defender lo argentino Entonces verá el camino a esta paisana sentarse Sobre un caballo y jugarse De tierra el juego a Jujuy Igual que Juana Zurduy O a la Victoria Valcarce Y con mi canta no alcanza pa' defender lo argentino